Cuando los cuerpos armados del país hacen su trabajo, aquí lo reconocemos. Cuando la policía lo hace bien, cuando la DNCD lo hace bien, cuando el ejército lo hace bien, aquí lo reconocemos. Pero si uno de estos cuerpos armados o de vigilancia del país se le pasa la mano, también tenemos que denunciarlo. Decimos esto porque ningún ciudadano, ningún ciudadano debe sufrir atropellos ni vejaciones por ningún organismo del Estado cuando se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Decimos esto porque residentes en el sector de Santa Cruz, en Villa Meya, esto en el municipio de Santo Domingo Norte, denunciaron esta tarde que varios agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas golpearon a una mujer y se llevaron de manera aparentemente justificada a varios jóvenes en esa localidad. La forma en que fueron los agentes antinarcóticos es lo que ha llamado a la preocupación de los que allí residen. Según explicaron los residentes de la calle Los Rosa de Villa Meya, el capitán Mejía del destacamento Nueva Isabela de Guaricano llegó al lugar con tres agentes de la DNCD y de manera atropellante y sin explicar razones apresó a un barbero, un mediano comerciante y a un taxista. Ya a nosotros no nos importa que ellos amenacen, nosotros sabemos que ahí no hay nada. Ese era un club de dominó, yo soy secretario general de la asociación de dominó de la provincia y estoy haciendo mi trabajo. Ellos estaban ahí jugando dominó y yo estaba arreglando su vehículo para ir a comprar la bebida. Mi hermano anda con el dinero de su negocio para que no vayan a decir otra cosa, como sufren de decir la dirección. La comunidad, un agente conocido como Boca de Salami, propinó una bofetada a una mujer cuando pedía explicación. Además, empujaron a una anciana de 80 años. En el momento que él empuja, lo tira hacia la pared, yo dije, oh, pero es un abuso lo que ustedes están haciendo y cuando comencé a grabar, él se voltea, me cachetea, yo me caigo ahí y caigo encima de una camioneta que estaba ahí. Apellido Valdés, apellido Santos y Boca de Salami, esos son los tres principales frecos. Me pegaron a la pared, simplemente yo le pregunté que por qué ellos hacían eso. Me fueron arriba, me pusieron la esposa, me amarraron. Los miembros de la DNCD se presentaron al lugar, dispararon al aire y supuestamente amenazaron con ponerles droga si denunciaban el caso a los medios de comunicación. Y ante esta situación de violación de derechos fundamentales, exigen al presidente del organismo y a la procuraduría investigar el caso. María Gerlín Paula, Noticias Telemicro. Bueno, es una pena que ocurran situaciones como esta. Tristemente para los agentes de la DNCD, esta gente que ha denunciado esta situación en Villa Mella es conocida, conocida, muy cercana y que sin duda alguna su reputación es intachable. Por lo cual, al presidente de la DNCD prestar atención, los agentes están para hacer su trabajo, pero no para maltratar a ningún ciudadano bajo ninguna circunstancia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales competentes del país. Por eso hacemos pública esta situación. Compartimos otras noticias. Hoy es día de la brujería y decenas de personas consultaron a los santeros sobre su suerte en el amor, la economía y otras áreas de la vida. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos cuenta cómo la gente que cree en muchas supersticiones, en el día de hoy, viernes 13, hace cosas. Candero, 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 Montalba, candero. No existe color, tamaño ni condición económica que limita a los dominicanos a la hora de expresar devoción a sus santos. Esencia caliente, suerte rápida, afrodita, miel de amor, estrato de garrapata, cuadros, entre otros, son los principales productos adquiridos en este viernes 13. Como está la situación, la gente siempre anda buscando cosas, ayudas. Por ejemplo, lo que más se vende son las aguas para la suerte, las mujeres siempre vienen buscando cosas para el amor, ¿Usted me entiende? Para ayudarse. Y como la economía está un poco estancada, mayormente la gente anda buscando, por ejemplo, estos productos que llamamos suerte rápida. Aunque supuestamente la población afirma que la situación económica está color de hormiga, son muchos los que, en días como hoy, viernes 13, consultan su suerte en el amor, en los negocios y otros. Sí, la mujer tiene un cinturco para eso, por ejemplo, ella va a usar un citero, eso es una vela, en forma de un perno. ¿Eso entonces se lo tumba, no? Sí, porque ella sabe que cuando ella busca, ella tiene su ayuda, ella sabe más o menos, ella busca. Desde supuestamente amarrar a una pareja, hasta velas como estas para mantener o enfriar la erección, se venden estos artículos en lugares como las botánicas Anaísa, Changó y Siete Potencias, ubicadas en el mercado de la Avenida Mella. La venta es tan buena, y más sobre todo viernes 13, donde se vende mucho inciencio, mucho baño, todo lo que tiene que estar relacionado con el amor, con la buena suerte, con los negocios se busca, como por ejemplo el caso de San Esperito que te estuve hablando, todo lo relacionado con eso es lo que se busca ahora. Un caso especial es el de Changó, un joven que heredó de sus familiares, leer las cartas, preparar botellas y sobre todo, consultar al hombre de las abecas. Yo recibo hoy como alguna 30 gente y pico, más mujeres que otra cosa. Lo cierto es que todos estos santeros coinciden en que para tener un buen funcionamiento de cada uno de estos artículos y productos, se debe tener una fe bien alta, no importa en quien se crea, pero que nunca dude de que se cumplirá. Pablo Gizandana, Noticias, Telemicro. Bueno, Pablo no ha querido decirlo, pero él también se estuvo consultando ahí, ¿eh? Suerte rápida, escuche eso, ¿eh? Seguimos con el tema porque ya en este día, que parece de mala suerte para los supersticiosos, también fue aprovechado para muchos creyentes acudir a la tumba del varón del cementerio en los diferentes campos santos para solicitar favores. Esta vez Julia Flores hizo un recorrido y tiene la historia sobre este día de viernes 13. Con su tabaco en la boca, esta mujer hace los rituales habituales en los creyentes, mágicos, religiosos. Y aunque para muchos este viernes 13 es de mala suerte, para ella la ocasión es oportuna para acudir a la tumba del varón del cementerio para hacer rituales y solicitar favores. Moro, ginebra. ¿Y eso qué recompensa tienen ustedes? Uno ve muchísimo. Aunque algunos huyeron al ver las cámaras de noticias Telemicro, también fueron a los campos santos a ofrecer dádivas y hacer oraciones. No le traigo nada porque nosotros le pedimos al varón y vemos. Tienen a pedir liberaciones, a pedir dinero, o sea que ellos según el tiempo y la naturaleza de ellos le dan para ofrenda a ese varón del cementerio. Entre los cementerios que fueron visitados por los supersticiosos y creyentes figuran el de Cristo Rey, también el de la Máximo Gómez. En este último había un ramillete de flores, que una persona que no quiso salir en cámaras reveló que fue ofrecido por una diputada, cuyo nombre no dio a conocer. Bueno, bueno, ese también es el pueblo dominicano. Más allá de todo lo que usted conoce como descripción, ese también, mágico, religioso. Está bueno de viernes 13, ¿no? Cambiamos de tema. El trabajo por turnos que requiere cambiar los patrones de sueño continuamente incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y obesidad, revela un estudio hecho en los Estados Unidos. Según los investigadores del Hospital Brigham y de mujeres en Boston, dormir poco o a horas que son inconsistentes con nuestro reloj biológico interno provoca que el organismo tenga dificultades para controlar los niveles de azúcar en la sangre.